Uno de las claves de algo que hablaba hoy esta mañana con Antonino de un seminario que seguramente daremos en Colombia sobre qué es el historiador en el siglo XXI en muchas actividades que se consideran extraacadémicas hacerlas académicas es de lo que vamos a hablar hoy vamos a hablar de una película documental dirigida hace unos años por Steve Schler un realizador de la BBC inglesa hoy ya jubilado y que se basa en las memorias de mi padre Manuel Barros Fernández un trabajador de la construcción naval que a instancia mía redactó a principios de los años 80 una autobiografía que titulamos O rapaz da aldea Memoria de un trabajador 1918-1970-1976 que cuenta pues la transición de un niño campesino del barrio de Curuso en las cercanías de Vigo la capital industrial de Galicia la transición durante la segunda república española de la aldea a la ciudad a la industria de la construcción naval donde trabajó hasta la transición a la democracia en España como peón especializado trabajaba puesto trabajo estaba en una urba entonces utilizamos sus memorias para hacer esta película sus memorias son muy de vida cotidiana pero el realizador con mi ayuda en la producción como conductor también de buena parte de la película y pues eso entre los dos hicimos esa película él puso mucho el acento en los aspectos más dramáticos que tienen que ver con la historia del siglo XX en España yo diría en Europa aunque la memoria sabe mucho mucho de vida cotidiana de los de los obreros del siglo XX en Galicia en España en Europa no hay tan gran tanta diferencia bueno el interés que tiene esto es como fuente histórica y como testimonio como fuente histórica para una historia social es una visión de la historia del siglo XX desde abajo desde el punto de vista de un obrero industrial consciente comunista esto es lo que tengo en común con Juan José Marín de tener un papá comunista en su caso zapatero y en mi caso un trabajador metalúrfico entonces es una fuente de primera mano para hacer una historia social también también una historia del movimiento del movimiento obrero en la España en la Europa del siglo XX es también un testimonio de memoria histórica porque adquiere especial relevancia toda la represión que generó el levantamiento del general Franco en 1936 justamente en una zona rural y se alarga ese relato sobre la transición hasta pues unos años antes de la conquista de la democracia en España a través mía a través de mi propio protagonismo que mi padre estaba en un momento obrero y yo estuve entré en el partido comunista de España en la Universidad de Madrid en el curso 1966 1967 yo era estudiante en la escuela técnica superior de los estudios mundiales unos años después me pasé a la historia por lo tanto esa es la tercera dimensión de interés histórico de esta película y es que forma parte de mi propia historia es decir es diríamos esa especie de egoistoria que Pierre Novas un poco se inventó con los colegas de Anales que hicieron aquel libro que se llama así egoistoria donde los líderes de Anales contaban un poco su propia biografía hacían un análisis autobiográfico relacionado con la historia de los Anales con la historia que ellos hicieron en práctica en el ámbito en el ámbito anglosajón eso se llama autobiografías de historiadores y en el último congreso de historia de debate dedicamos un apartado a esto de las autobiografías de historiadores que titulamos el historiador de sí mismo bueno el interés de esto es una consecuencia en definitiva de la importancia que nosotros le damos a la historiografía en la historia de debate la historiografía es la historia de la historia y de los historiadores por lo tanto si nosotros tenemos un concepto de la historia en la que el historiador no desaparece sino que juega un papel importante pues su propia formación y no me refiero solamente a académica sino la formación de vida del propio historiador pues es algo que hay que analizar si queremos entender la historia que se escribe en cada momento por lo tanto es una contribución mía con la ayuda de mi padre a las autobiografías de historiadores que yo estoy obviamente súper comprometido a hacerla directamente no a través de la visión de mi padre que no es poca cosa la visión del otro sobre todo para los que de jóvenes pues claro no siendo padres entendíamos difícilmente lo que se siente cuando mi hijo lo reprime cosa que no nos cabe hoy en la cabeza cuando ya somos padres si tenemos hijos en mi caso una hija de cierta edad entonces cuando uno valora más lo que se sufre como padre cuando se vive en una dictadura y cuando uno tiene hijos pues como debe ser que viven su tiempo sobre todo cuando se trata como era mi caso de un estudiante universitario a finales de la década de los años 60 por lo tanto en fin una breve pincelada yo hice un trabajo lo juro rigurosamente académico de 50 60 folios introductorio de la memoria de mi padre bueno traigo aquí un ejemplar que es para Juan José Marín naturalmente dedicado a él por esa parte que tenemos en común de nuestra historia personal y ahí hay una introducción en fin a la cual le dediqué toda mi atención y todo mi saber profesional abandonando otras tareas que tenía en ese momento porque me parecía que era tan importante hacer yo la historia de la historia de mi padre que hacer la historia de otros por lo menos igual de importante lo que pasa que me sentía como éticamente y personalmente más obligado tratándose de la historia de mi propia familia y bueno esto fue financiada esta película por la televisión de Galicia obviamente está en gallego igual que las memorias de mi padre era el idioma en el que se desenvolvía con libertad que leía en castellano y entendían en castellano y la película originalmente está en gallego con subtítulos en castellano también hicimos otra versión con subtítulos en inglés porque creo que en realidad habla de temas naturalmente universales la televisión de Galicia depende del gobierno autonómico que tenemos en este momento que es muy conservador se financió en una etapa anterior del gobierno de Galicia más abierta más rural más progresista y tardaron varios años en emitirlo por la televisión de Galicia cosa que conseguimos simplemente porque hicimos una presentación en el lugar central de los hechos que es Vivo capital obrera de la comunidad autónoma de Galicia y hicimos otra en el barrio de Coya donde transcurrió y tenemos pendiente para el próximo para el próximo 23 de mayo una presentación del barrio de Curuso para llevar a los lugares donde sucedieron los hechos que aquí se cuentan nada más y en fin lo dicho ahora ponemos la película para que la veáis y la pondremos de nuevo también en las redes cuando difundamos todo esto